Nos ponemos nuevamente el equipo de gimnasia, porque se viene una clase polenta-polenta. Yo soy Natalia Ibarra, soy OT de Radical Fitness. Las clases que vamos a ver son de Power, que es un trabajo todo de localizada, y también de U-Bound, que son las clases cardiovasculares en mini trampolines. Bueno, hablemos de la primera parte de la clase. ¿Para qué sirve? ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, todas las clases duran una hora. La primera clase, la que se llama Power, es más que nada para tonificar, modelar el cuerpo. No es un trabajo cardiovascular específicamente. O sea, en dos semanas enseguida se ven los resultados, porque es súper intenso y muy efectiva la clase. ¿Qué partes del cuerpo se trabajan o qué es lo primero que se nota? Y lo primero son las piernas, porque todas las clases tienen estocadas y sentadillas, sí o sí. Y también con la barra, también trabaja brazos, pero en las piernas enseguida se nota. ¿Tu horario? Yo doy los martes y jueves, 16 horas. Profe, presentate. Marita Díaz, también soy OT de Radical Fitness, soy profesora de Power también, que es lo que van a ver, y de U-Bound. ¿Por qué venir a esta clase? Yo tengo los horarios de las 13 horas, los martes y jueves a Power, que es una clase localizada intensa y se tonifica rápidamente. Bien, y le contamos a la gente que todos están muy transpirados porque estamos en un intermedio de la clase. Sí, acabamos de terminar la clase, así que por eso estamos un poquito agitados. Profe, ¿te presentás? Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Cáceres, soy OT también de Radical Fitness y también tengo programas de Zumba. Bien, ¿cómo es esto del trampolín? El común de la gente decimos trampolín. Sí, en realidad se llama U-Bound, hay distintos nombres en el mercado, pero nosotros en la línea de Radical Fitness lo tenemos como U-Bound. Bien, evidentemente se quema muchas calorías y es cansador esto. Hay una quema importante entre 1000 y 1800 en una hora, es una clase intensa donde tonificamos todo el grupo muscular completo. Bien, una síntesis, una reflexión final para la gente que está mirando el programa. Bueno, que se animen, que prueben, que las clases son muy divertidas, hay un lindo grupo. Los profes y las profesoras estamos capacitados para enseñar y bueno, que se animen.